Este 26 de agosto recordamos el día de nuestros adultos mayores, esas lindas y grandes personas que con el pasar de los años van transmitiendo de alguna manera sus experiencias, sus vidas o anécdotas pasadas. Tengo el gusto de presentarles una pequeña encuesta realizada a unas grandes personas que por fortuna tengo la dicha de estar al cuidado de ellos y también de alguna manera prestarles mis servicios, que por cierto lo hago con el mayor de los gustos. Es para mí un honor presentarles aquí al señor Luis y a su señora esposa Adriana. Don Luis, a ver, una pequeña encuesta por favor Don Luis, aquí para Noemí. ¿Usted cómo se siente a esta altura de su vida? ¿Qué experiencias? ¿Qué puede usted manifestar sobre eso? Primero, le voy a dar gracias a Dios porque me ha permitido estar en esta época, en esta altura de mi vida. Y por supuesto, como dice él, meses de conocimiento, de haber vivido en todo este tiempo conforme se nos ha presentado el tiempo. Es muy gratificante haber llegado a esta edad, aún en este tiempo porque muchos amigos jóvenes ya no están. Nosotros casi somos privilegiados que han llegado a esta edad que pasan de 80 años y he tenido una bendición muy especial. Los recuerdos vienen a la mente como una película de largo metraje. Tantas cosas se han vivido, tantas cosas se han experimentado, tantas cosas se han conocido. Y por lo tanto es siempre la experiencia que se cosecha en la vida matrimonial, los hijos, los nietos, los nietos, los nietos y ahora. Claro. Siempre es, como he dicho en principio, gratificante y agradable. Gracias. Gracias. Pensando en terminar bien estos nuestros días, siempre viviendo una vida honesta, una conducta sincera y teniendo la justicia como un principio para nosotros. Esto es lo que les puedo decir. Tal vez un consejo urgente de que hay dos principios básicos para que uno ande bien. El primero es temor a Dios y el otro es conocerse a ese mío, que es algo difícil. Nadie tiene un conocimiento tan exacto de lo que yo ya no pese, pero este conocimiento siempre va a ser positivo para poder evitar errores, para tomar decisiones que sean correctas, porque nuestras decisiones siempre han marcado nuestro destino. Claro que sí, don Luis. Usted, doña Adrenita, a ver qué cosita me podría agregar, tal vez un consejo, tal vez algo sobre la experiencia de todos los años que ha pasado. ¿Qué cosita nos podría acotar, doña Adrenita? Bueno, yo lo que podría decir, a mi edad que tengo, son 82 años. Ya. Lo que yo he vivido, he sido siempre sumisa para mi esposo, he tenido siempre el deseo de vivir como pareja para siempre, lo que encargo es a los matrimonios jóvenes que vivan bien, que se lleven bien entre pareja, y que siempre no salgan peleando los dos, sino que uno debe ser de él. Claro. Tienen que ser, es decir, llegar a una comprensión, y además tener una vida ordenada, una vida con Dios para seguir así como yo a esta edad, todavía me siento bien, claro, con dificultades de salud, pero no del todo mal. Claro. Muy bien, doña Adrenita, muchas gracias. Para culminar esta hermosa encuesta y este hermoso homenaje, me despido brindándoles una sincera felicitación a todos nuestros adultos mayores, a todos nuestros viejitos, nuestros ancianitos, nuestros abuelitos, nuestros tíos, mil felicidades a todos ellos. Dios los bendiga siempre, y que siempre nos acompañe hasta el momento que Dios lo disponga. Muchas gracias.